Hola, soy Daniel Macario de Adelante y hoy te tengo una serie de videos en las que te voy a introducir a una tecnología que se llama S3. Esta la ofrece Amazon como parte de Amazon Web Services y básicamente consiste en una herramienta para almacenar información y accesarla. Es utilizada por compañías como Netflix, Reddit, Inver, para guardar data. ¿Y qué significa esto? Pues prácticamente cualquier tipo de información, imágenes, videos, archivos, información encriptada. Y lo fantástico es que Amazon construyó esto de manera que puedes escalar tu producto de, por decirte, 10 usuarios hasta que tenga 100 millones de usuarios. Es una herramienta súper crítica para poder crecer globalmente y es muy utilizada en la industria. Entonces, hoy te tengo cuatro videos en los cuales vamos a tocar los siguientes temas. El que estás viendo ahorita, la parte 1, voy a hablar de qué son buckets y cómo crearlos y qué son las regiones en Amazon Web Services. En la parte 2, vamos a hablar de cómo manejar permisos de acceso usando otro servicio de Amazon Web Services que se llama IAM para que puedas accesar tu bucket programáticamente. Luego, en la parte 3 y 4, es cuando vamos a estar escribiendo código con Node para explorar cuatro llamadas fundamentales. List buckets, list objects, get object y put object. Son probablemente las más fundamentales que se utilizan y te van a dar un entendimiento bastante elevado de cómo se usa S3 y cómo puedes integrarlo en tu producto. Así que, empecemos. El primer paso para empezar a usar S3 es crearte una cuenta de Amazon Web Services. Para eso, vas a venir a www.amazon.com y vas a darle aquí a Create a Free Account. Solo tienes que seguir los pasos. Esto te va a pedir tu tarjeta de crédito, pero cuando te creas tu cuenta, te dan un tier, te dan muchísimos servicios gratis por un año. Entre ellos, S3. Te dan muchísimo... Mira, aquí tienes 5 GB de storage, 20k de get requests. O sea, te dan como unos límites bastante altos que no te cobran nada. Y para los experimentos que vamos a estar corriendo y las aplicaciones de prueba, pues esto es perfecto. Una vez que te hayas creado tu cuenta, solo tienes que venir a esta ruta. La misma. Console al final. Y aquí me voy a conectar a mi cuenta. Aquí, como puedes ver, después de conectarme, tengo la consola de Amazon Web Services. Donde ellos te ofrecen 80 diferentes herramientas para todo tipo de cosas. Es muchísimo terreno para cubrir. Hoy no vamos a enfocar solamente en S3. Pero si te interesa aprender de más de ellas, deja un comentario en el video. O escríbenos. Y podemos seguir sacando series acerca de más de ellos. Eso es lo que estoy planeando. Entonces, vamos para S3. Lo primero que te quiero explicar acerca de S3 es este concepto de un bucket. Que en español significa balde, cubeta o todo. Simplemente un contenedor de algo. Y aquí, básicamente, puedes pensar en buckets como si fueran carpetas. Tú en S3 creas carpetas que luego, a través de un API, puedes accesar. Y tienes básicamente cuatro operaciones que S3 ha optimizado muchísimo. Que son GET, para conseguir un objeto o un archivo. PUT, para subir información nueva. DELETE, para borrarla. Y por último, LIST, que se usa para listar. Para obtener una lista de todo lo que existe dentro del bucket. Ahora que ya tienes una idea de lo que es un bucket, vamos a crear uno. Para así entender ese concepto mejor. Entonces tienes que darle clic aquí a CREATE BUCKET. Y el primer paso es elegir un nombre. Aquí hay algo muy interesante que no te he contado todavía. Y es que los nombres de los buckets son globales. Lo cual quiere decir que tú y yo no podemos tener un bucket con el mismo nombre. Y eso te lo puedo mostrar. Por ejemplo, si yo elijo algo muy genérico como DATA, DATA. Y trato de crearlo. Me va a decir que el nombre ya existe. Que otra persona con una cuenta de Amazon Services ya eligió ese nombre. Y esto te parecerá raro. Pero es simplemente porque S3, la manera que está diseñada, es que ese nombre se va a utilizar como un URL específico para identificar tu bucket. Y ese URL es el que usas con el API para interactuar. Quizá esto no lo entiendas bien todavía, pero solo tienes que asegurarte de tener un nombre único. Por ejemplo, yo puedo hacer uno que se llame ADELANTE S3 DEMO. Luego tienes que elegir una región donde quieres crear el bucket. Ahora, ¿a qué se refieren con región? Pues Amazon tiene DATA CENTERS, tiene esos lugares llenos de servidores repartidos por todo el mundo. Es impresionante. Mira, aquí puedes ver que tienen en Asia, Tokyo, Sydney, tienen en Canadá, tienen en Sudamérica y tienen en Estados Unidos. La región es literalmente el DATA CENTER en el que tu información va a estar guardada. Entonces, si yo elijo, por ejemplo, en Southamérica, todo lo que yo suba a este bucket va a terminar en un DATA CENTER en Sao Paulo. Esto es bueno porque si, por ejemplo, todos tus usuarios son de Sudamérica, tú quieres elegir un DATA CENTER que esté cerca de ellos para que la latencia de comunicación con S3 para obtener archivos sea la más pequeña posible. En mi caso, como yo vivo en Toronto, yo puedo elegir Virginia como uno bueno para mí. Perfecto. Terminamos con la parte del nombre de la región. Entonces, ahora le damos a NEXT. Aquí, en este, no queremos usar nada de esto. Estos son unos features un poco más avanzados que no tenemos que cubrir ahorita. Luego, en la parte de los Permissions, esto es muy importante. Probablemente, como te acabas de crear tu cuenta, tú aquí no veas esta información, no veas un usuario. Esto lo vamos a cubrir en un momento. Por ahora, si no ves nada, solo dale a NEXT. No te preocupes. Y luego, Create Pocket. Ahora, como puedes ver, aquí en tu consola de S3, tienes el Pocket que acabamos de crear. Y si le hago clic, te dirá que this Pocket is empty, que está vacío. Y eso es porque no hemos subido ningún archivo. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar los permisos para que programáticamente, desde Node.js, podamos interactuar con este Pocket. Pero antes, solo para mostrarte que aquí en la consola tienes algunas herramientas muy útiles, como por ejemplo, puedes subir algo directamente desde el dashboard aquí en la web. Por ejemplo, si yo quiero subir un archivo, puedo venir aquí a mi desktop y tengo aquí esta foto de un mono con el logo de Google Chrome. Y eso es lo que voy a subir, una imagen. Perfecto, la doy aquí, upload. Y ahora, como puedes ver, tenemos una nueva imagen. Y también dentro de tu Pocket puedes crear unas subcarpetas para organizar información. Por ejemplo, yo puedo crear una carpeta que se llame... Sí, imágenes, eso mismo. Imágenes, lo puedo guardar, puedo hacer clic en mi imagen aquí y puedo moverla, puedo hacer un copy. Después puedo hacer un paste para guardar mi imagen dentro de la carpeta. Y luego puedo borrar cosas también. En fin, desde la consola puedes interactuar con todos tus archivos. Es muy conveniente, es como si fuera un Dropbox o un Google Drive. ¡Gracias!